El mejor micrófono para una bocina parlante o bocina amplificada que yo les pueda recomendar amigos es este micrófono que se llama o más bien es un Shure o Shure como se escribe SV100 este micrófono para una bocina amplificada o parlante como le quieran llamar es la mejor opción en cuestión de para la gente que usa que le gusta de los carioques este micrófono se los recomiendo realmente no me están pagando nada por promocionarlo pero se los quiero compartir ya que en lo personal he visto este micrófono he visto este micrófono muy bueno no hace mucha interferencia con la bocina y les va a funcionar bastante bien así es que si quieren algún micrófono para sus bocinas para sus carioques de preferencia traten de buscar este Shure SV100 así es que ahí se los comparto espero que les sirva